Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter. Tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Ya, mi hija me ha distraído, me ha distraído Miguel, robándome cosas. Corazón. También, bueno, eso todos los días. Hay Solis, hay Frost, hay Capkan, vale. Llego los Capkans. Ya, hay uno jugando, pego la brecha. Tengo. Otro detrás de A. Hay uno rojo. Abre los pies, abre los pies. ¿Me podéis meter aquí con la calle? Abre todo, Jeng, no abre todo. Jeng, Jeng, Jeng. What the fuck? Joder, los lagazos. Me hacía gusto recargarlo. Pero estos lagazos. Claro que esto sí. Por favor, ¿habéis visto eso? Cada vez que cambio un ajuste, se laggea todo muchísimo. A mí me pasa, ¿eh? Creo que en el lado de este tío. Puto David. Ah, es roja. Puto. ¿Qué ha hecho? La prueba es el puto. ¿Algo más? No hay nadie. Ah, se aprico. ¿Para qué, David? Yo digo, tengo la sensibilidad rara. El día de tu boda iré ahí con un powerpoint. En todos los momentos en los que le disparo a la pala. Ay, estaría gracioso. There are below. Es el momento en que David estrena blitz. A ver, a ese hace que no abre el juego. Mira, este le tengo en default. A ver, que es que anda, tengo... Tengo el llorero para la pistolilla. Se lo he puesto, ¿eh? Está el mozzi arriba, en tercera planta. Vale, no se sabe. Ahora se va a intentar cogerlo por la espalda, seguro. O la puerta de recepción. El mochi. El mochi. La notificación de Resident Evil. ¿Vosotros jugáis con lo del fogonazo ahí que lo pone todo el rato? Ya sé que tengo un fogonazo. ¿Jugando blitz? Eh, no, 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 yo voy con el... No puedo ir, que tengo sedax. Ay, no. Va solo, sledge. No, pero no entra en kill. Hay uno en la hatch. Joder, hay un mute. Hay un mute, tío. A ver si gasta fuegos. Gasta fuegos, ¿no? Muerto, jago. El mochi llegaría por otro lado, ¿eh? El mochi. Sí. Es que hay uno. Escaleras, el mochi, sí. ¿Es el mochi? Sí, en escaleras. Eh, que bueno por la espalda, el hecho. Es 90. No puedo, tío. El puto alambre y el puto mute y todo. En main, ¿no? En punto aquí. Eso es. Hostia, pusheo. Otro arriba, ¿eh? Hay dos arriba, tío. Dos arriba, dos arriba. Cuidado con los capos. Escaleras de main. Escaleras de main nos baja uno. Puede que dos. Hacia gas. No. Ya vale con las plazas, tío. Podéis plantar, están en escaleras de main, tío. Tienes el peruano. Escaleras de main, escaleras de main, escaleras de main. Escaleras de main. Tiene que estar un tiro, macho. Se está rotando, está rotando. Arriba, tío. Arriba el compi, arriba el compi. Arrastra tú hasta él, arrastra tú hasta él. Arriba el arrabi, ¿dónde? Escalera de main. Sí. Joder, me ha matado de wallbang. Atrás estoy yo. Madre mía, lo has resucitado en el último segundo. No me puedo creer. Ya, sí. Tío, me has flasheado como dos o tres veces, cabrón. ¿Quién, yo? Sí. O tu prima. La misa no ha fiesta. Voy a transformar por si tuviesen mutes antes de que tiréis los seis para allá. La valkyrie está en verde. Voy a ir a puto main, tío. Porque yo siempre voy a esta puta ventana lo primero, tío. Es que... Joder. Ay, ¿para qué coño hago caso? Se debería ir a mi puta bola, como siempre. La valkyrie a uno de vida abajo, ¿eh? Estrategia. La estrategia me muero. Estoy automático. T4. Ahora. Está en escalera, está en escalera. Muy buena. Muerta. Candelea, candelea. No piques sin candelear. Yo también he ver. Espíjate. Puedes jugar más tranquilo ya, ¿eh? ¿Tenemos la espalda o no? Mira, te pineo, peña, que hay un 0 muy bueno. Eh... Cuidado, 90. Eso es reforzado, no sé por qué. Atrás, 90. 90, 90. Mierda. Joder. Hay una barricada en pin 1, ¿eh? Sola. No sé, me... Espere, espere, tomen esto. Repusea. 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 ¿Ahí? Te miro yo este de aquí, de las escaleras. Uno verdes, ha bajado. Va para rojas. El otro sigue ahí, ¿eh? Ah, te va a cortar desde abajo el suelo. Vale. El otro está bien. Ahí abajo del suelo, ¿verdad? Sí. Verde es limpio, ¿eh? Claro, es que no sé qué hace, tío. Tienen Valkyria, por eso. Ah... Cuidado, ¿eh? Con la Valkyria. Verde es limpio, verde es limpio. Tú miras solo rojas. Plata encima de la mesa. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Está debajo. Sube. Son Oryx, ¿eh? Cuidado que no te suba la hatch. De... Clamor tiene, sí, 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 sí. Clamor tiene, sí. Por una Clamor ahí de regalo. Espera. Va para verdes. Sube verdes. Arriba verdes. Cuidado que igual tienen Valky, ¿eh? Sí. Tienen Valky, sí. Sí, detrás de ti. En el cristal de detrás de ti. Justo. El cristal a tu izquierda arriba. No. Detrás de ti. Detrás. Está con ese, ¿eh? Ya está. Bueno. ¿Te acuerdas que me ha dado la ronda? Pero no has destruido la cámara. Ya. Faría a mí tener sueldo. Pues gastas tus dineros, tío. Por cierto, Hitoria, ahí hay sorteo. Ya no tengo cosas que no asosar más. Ya en sí. No, son seis meses. Vaya, tiró uno pegó a las. En seis meses no me caso. Vayan para allá. Hora de 9. Muchas gracias, tío, por eso. Hay peña fuera de main. Y si están aquí, van a entrar aquí para el tronear y van a ver las bombas. Muchas gracias, tío, por eso. El jueves hay sorteo, cogeros. En 90. 90, ¿eh? En 0, creo. Uno fuera de la brecha. Tenemos una aquí dentro, eso, era en recepción. Podrías tirar el C4, está detrás de la barra de la recepción. Está en la puerta del bridge. Han encontrado las bombas, ¿eh, chicos? Eso que se ha echado para atrás. Sí, eso que está en la. Se ha metido la bomba, esta en la. Sí. Me mata, soy malísimo. Está por mirar. No sé, coño, estoy mirando. Escaleras de... Fin 5, la parte de arriba, ¿eh? Main stairs aquí, de esta zona. Climor. ¿Te avanza? ¿Avanza a punta? ¿Avanza a Zeta? ¿Zeta? Está en Zeta, ¿vale? Los que tienen que venir de ahí igual se zampan en Capcans, Doc. No les desmucha, preferen. Claro, no podemos haber tres ahí, cabrones. Pero si habían drones por aquí que no estaban rotos. Se intuían que había bomba. Claro, pero si nos ven a nosotros... Toma la puta, voy para allá. Que yo sí salto. ¿Dro en tu barado? No, 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 no. No me audicione. Puto, te llevas al brincho de otro día, sí, ¿no? No, IQ y asco. Me llevé a flagar. ¿Cuántos euros te has dejado en Rainbow Six? Eh... Pues a ver, ¿cuántos? Hasta me han dejado en Rainbow Six, es muy buena pregunta. Salme a destruir, salme a destruir. Te quedan mal, ¿eh? Ahí está. Puerta. Creo que no pueden brichear. ¿Hay el drone? No, no pueden, no pueden. No están en la puerta. Sí, sí. ¿Qué hacen abriendo ahí? No sé, tío. ¿Qué cojones? Me has caído para esta cuenta. Guau. Guau. Guau, ¿eh? zu… Charme. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete!